Las playas de las localidades valencianas del Puig, Puchol y la Pobla de Farnals continuarán cerradas hasta conocer los resultados de las analíticas que se realizaron este pasado domingo, cuando se decretó la prohibición al baño en todas ellas tras la aparición de una mancha en el agua. El cierre de las playas se determinó pasadas la una y media del mediodía y desde entonces la bandera roja ondea en todas ellas. La mancha ha estado provocada por algas en descomposición, un fenómeno que se produce ante el aumento de las temperaturas en el mar. Nos han avisado de que son algas en descomposición, lo cual son un poquito peligrosas para la gente con piel sensible, ya que genera urticaria y eso puede ser grave para ellos. Sí, nos vino dos casos a la apuesta sanitaria diciendo que tenían sobre todo picores en la zona del brazo, algunos en la pierna, en la barriga. Claro, pero todavía no nos había llegado lo que era la mancha negra. Este lunes el equipo de socorristas se mantiene a la espera de que se reduzca la mancha para colocar la bandera amarilla y así permitir el baño con precaución. Cuando salí del agua, salí del agua y empecé a picarme, a picarme y me tuve que poner una crema porque me picaba mucho. Aquí cuando no hay una cosa hay otra, en todas las playas, siempre que llega el verano pasa algo. Si no se puede bañar, lo normal es que vengan del ayuntamiento y precinten las entradas a la playa. Salvamento Marítimo envió una embarcación para la toma de muestras y para estudiar el origen del vertido.